Álvaro Colón, que tal y como Telediario le ha informado, es de un 5%. Bueno, antes de tomar la decisión, dijo el gobernante que analizará la proposición, porque un sector no está de acuerdo. El salario mínimo, todavía no he recibido la notificación de la Comisión Nacional del Salario. Eso normalmente lo analizamos desde el punto de vista humano, social y económico, como se hizo en los tres años anteriores. Ahora, después de 18 años de no haber acuerdo, parece ser que hay un acuerdo bastante mayoritario, por así decirlo. Entiendo que uno de los sectores no estuvo de acuerdo, pero tengo que ver la resolución final. Pero lo que puede estar seguro del pueblo de Guatemala es que tomaré la decisión más conveniente para el trabajador y obviamente para la economía nacional. Gracias. Gracias.